Los niños y niñas de cero a cinco años contamos contigo. ¡De cero siempre! Por eso danos todo tu amor. ¡Sí! Leen los cuentos. Cántanos canciones. Cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A la gente va a irme! ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! ¡Qué es el recorrido de los niños y niñas de cero a cinco años contamos contigo! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das, ¡nos sirven de cero a siempre! Los niños y las niñas de cero a cinco años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender, y se construyen sus valores. De cero a siempre. Atención integral a la primera infancia.